el vídeo podría dar un giro en la investigación por la lamentable muerte del actor a través de las redes sociales circula nuevo vídeo donde octavio caña manipula un arma de fuego en las imágenes se puede ver que el intérprete del querido benito rivers lanza disparos al aire con la mano derecha incluso usuarios de twitter comentan que el clip podría dar un giro en la investigación por la lamentable muerte del actor recordemos que el pasado 29 de octubre octavio perdió la vida presuntamente por haberse disparado accidentalmente en la cabeza tras una persecución en calles de cuatitlan iscali estado de méxico la noticia de su fallecimiento circuló en todos los medios nacionales y ahora el vídeo difundido está causando revuelo entre los internautas ya que deja ver que octavio ocaña habría estado metido en malos pasos tras el suceso ya circulan diversos vídeos de la persecución que le arrebató la vida al querido actor quien terminó estrellándose y con un disparo en los primeros kilómetros de la autopista chamapa lechería además circula otro vídeo que levanta sospechas sobre la supuesta adicción de octavio ocaña y y y y y y y y y